oferta adelantada para la tienda de Walgreens a partir de septiembre 15 a septiembre 21 así que si no me sigues te invito a que me sigas me regales su corazoncito para que no te pierdas ninguna de estas ofertas y esto va a ser posible en la tienda de Walgreens a partir de septiembre 15 a septiembre 21 los productos de Hummer Hummer estos productos que su precio regular es de 7 dólares y 49 centavos van a estar en una promoción compras 4 por 10 dólares anuncia cupón de 2 dólares en 4 esperemos que si nos pongan ese cupón de 2 dólares en 4 porque está anunciado aquí entonces vas a agarrar cuatro de los de tu preferencia pueden ser estos de pelotita estos other booster estos mini que son unos bebés miren tan chiquitos son unos bebés y aquí hay otros ok pero la oferta no termina y la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 2 dólares límite de 1 cuando compras 4 miren califica la tienda de Walgreens yo ya estuve escaneando unos productos de estos ya los estuve aquí escaneando en la tienda y califica perfectamente bien los productos que estuve escaneando todos los escaneé y califican perfectamente bien esperemos que este reembolso dure para el día de mañana septiembre 15 esperemos que no nos los quiten por favor por favor que no nos quiten así que la compra nos quedaría un poquito mejor si no cuentas con la aplicación de Ibota aquí te comparto mi código de referencia cuando subas tu primer recibo dentro de los cinco días te darán un bono de bienvenida de 5 dólares ok entonces cómo nos queda la oferta la oferta está 4 por 10 vamos a estar agarrando 4 por 10 los de tu preferencia puedes pagar con puntos como lo que tú quieras si no utilizas un booster de los 10 dólares anuncia cupón de 2 dólares en 4 vas a pagar 8 8 vas a pagar como tú gustes con puntos catalinas si lo metes en un booster pues queda mejor pero de los 8 dólares nos estarán dando en Ibota 2 dólares por comprar 4 quedándonos los productos por 6 dólares dividido entre los cuatro productos cada producto nos queda por un dólar y 50 centavos así que déjenme saber cuáles ustedes agarrarían no te olvides de regalarme un corazoncito seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye